Aquí caminando por el bosque, hay muchas veredas por aquí en este lugar, muy bonitas. Me encontré una casita de campaña muy peculiar. Bueno, no es una casa de campaña, pero sí, es una casa hecha de tronquitos. Parece como una casita de duendes, muy bonita. Vamos a verlo de cerca. Vamos a ver qué hay aquí adentro de esta casita, misteriosa y mágica. Y el bosque. ¿Se atreverían a dormir aquí? Ay, se pica los boscos. Se pica los boscos. Creo que ya se dicen bosquitos tan agresivos. Pero bueno, si traes el equipo adecuado, no vas a dormir, que esté bien protegida, pues igual sí aguanta, ¿no? ¿Qué mensaje? Vamos a ver qué dice esta mensaje. Misteriosa. Es como un huema, ¿no? Y aquí hay otro mensaje, si son buenas, el lugar más que nada, creo que el pongo de ceremonias, o mis hijos, alguien me cubre unas cajas, trae más mensajes, esas cajas, quién sabe qué hacen ahí, quién sabe cuál es el concurso esta casita, pero en una emergencia, pues si te saca de apuros, ya he visto varias, no es la primera que veo, entonces si en una emergencia, así, que estés caminando y tengas que dormir, pues si aguanta. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Gracias por ver el video.